Hoy han comenzado las primeras obras incluidas en el Fondo Estatal de Inversión Local. Por un lado se encuentran los trabajos del Plan de Accesibilidad, la adecuación de pasos peatonales en diversos barrios de la ciudad, Artía, Arves, Larrendio La Berría, Elichu Lapice, Santiago Veraun, Dumboa y Parte Vieja. Unas obras que tienen un presupuesto de 316.491,54 euros y un plazo de ejecución de seis meses y medio. Por otro lado también ha empezado la reposición y mejora del camino entre el caserío Belveo e Ibargoyengo Gaña en el barrio de Meaca. Estas obras se han adjudicado a Excavaciones y Transportes Orsa SL por una cantidad de 64.530,80 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio. El Ayuntamiento de Irún ha recibido la aprobación del Estado a los 17 proyectos que presentó al Fondo Estatal de Inversión Local y que ascienden a cerca de 10.700.000 euros que suponían obras de reurbanización, mejoras y adecuación de infraestructuras que se repartirán por todos los barrios de la ciudad. Los trabajos deberán ejecutarse a lo largo del presente 2009. A lo largo de la próxima semana comenzarán también otros dos proyectos, los de urbanización de la Avenida Iparralde y mejoras de iluminación y aceras en la Avenida de la Vida.